A mi donera, mi muera, hay que temblar bien las ruedas Para cantar un corrido a una mujer de mi tierra Muy valiente y decidida, la famosa coronela Dionisia sí se llamaba, esa valiente mujer Ella vino su apellido, que no supo defender Con el dedo en el castillo, las armas fueron tu ley A que mujer valerosa, nativa de todos santos Los principios y las leyes, fueron para ti sagrados Los de la revolución, que está de los mexicanos La valiente coronela, la vaca en las montañas De Cachariato Santos, con su mente libertaria Junto con Doña Chayona, mujeres californianas Al lado de Altamirano, se enfrentó a los federales Con Doña y Don Castardela, hombres valientes cabales No detenían a la muerte, no detenían a Chacare Esos fragados cañeros, todos santeños valientes Empuñaron sus perversos, con villarino de frente Pa' defender a Madero, en la lucha independiente Salta, bolerice a Orozco, al bajar por la cañada La coronela nos llama, a pelear con la gorda Con los pelones de huerta, hay que acabarnos las balas Se aventaron los perversos, frente de la catedral Arriba la coronela, que viva la libertad A las tropas orteguistas, se tienen que respetar Ya con esta vestido, ya me voy pa' la parcela Que callan y a todos los santos, que viva la coronela Con Dionisio, villarino y una cruz de carrillera A las tropas orteguistas, se tienen que respetar